Un agarro de calor, horrible, una entrada trompaal, claro, claro, la lagunilla de mi barrio no se merece eso y el cocodrilo es un personaje más de los que acompañan a la lagunilla, al barrio, el taxista, hombre en la obesidad no podía faltar el taxista y en que viajaba, el cocodrilo, entonces aquí estamos los cocodrilos de honor, nosotros nos sentimos muy honrados de precisamente que nos hayan invitado con este gran elenco tan querido de toda la gente, con esta gran dirección y ese espectacular y estupendo montaje, la recomendamos ampliamente y por supuesto que nos sentimos muy honrados de estar aquí. ¿Y una agrupación que se ha mantenido por décadas en el resto del público? Sí, claro, pues mira, yo creo que como decía Carlos Monsiváis, el escritor mexicano, que una obra artística permanece vigente en la medida que el público se siga reflejando en él, entonces cualquier obra que a ti te guste, musical, literaria, siempre y cuando esté conectada con la gente, va a permanecer e incluso que aunque el artista ya no esté en este plano terrenal, ahí ya va a seguir, ¿no? Oye, nosotros esperamos que Maldita sea el dominio público, así como las mañanitas y como si elito lido, que sea de todos ya. ¿Redes sociales tienen? Sí, claro, toda la... sí, MalditaVecindad.com y MalditaVecindad, búsquenlo así, oficial, Instagram... ¿Y a ti cómo te encontramos también? Pato Montes, guión bajo Pix, Pato Montes Pix, ahí está todo linkado. Pato, me gustaría preguntarte precisamente cómo están apoyando a Marielena Ríos, sabiendo pues toda la circunstancia que está pasando ahora con el actor Tenoch Huerta. Fíjate que nosotros venimos de una gira también ahorita que hicimos por Estados Unidos en teatro, no conocemos muy bien el tema, pero yo creo que estamos del lado donde la justicia esté, ¿no? Y la justicia se tiene que dar, este... ¿A quién la merece, no? ¿Han podido platicar con ella desde este tema? Pues afortunadamente no hemos podido contactarla, pero le deseamos en este momento también con nuestro corazón la mejor energía posible a todo el mundo. ¿Una circunstancia difícil que se vive en México y que en fin de cuentas está vigente? Sí, claro, nosotros estamos en contra precisamente de toda la apología, la violencia, la discriminación, homofobia y en contra de toda la violencia contra la mujer, por supuesto. Ok, pues muchísimas gracias. Felices de participar aquí de Padrinos con este gran montaje y en las 100 representaciones. Claro, ¿hay alguna participación especial sin matar la magia? Claro, no les matamos la magia, pero van a ver ahí adentro, imagínense, el lugar se llama Cumbala, entonces ya se pueden imaginar qué va a suceder por ahí. ¿Cómo le están apoyando a Marielena en estos momentos? Como siempre a través de la música y a través del arte para difundir las ideas. Hoy estamos muy felices y como que nos interesa mucho centrar cada tema en su espacio para poder realmente tocarlo, entonces esta es la presentación y en esto es en lo que estamos hoy compartiendo. Sin embargo, ustedes siendo voces de toda una raza, de todo un barrio, justamente es importante conocer su opinión. Claro, por eso es importantísimo no hacer una entrevista banquetera y solamente a los chismes, sino realmente tener un tiempo y poder tratar con la dignidad y el interés y el respeto que se le toman esos temas. Entonces, si quieren, ahí tenemos la oficina y en algún momento establecemos una entrevista para tratar como merece este tipo de temas. Ahorita estamos aquí. A seguirán invitando a sus conciertos y todo para que ella a lo mejor lo utilice como una plataforma. Por supuesto, ahí está la historia de cómo hemos trabajado, así es como siempre vamos apoyando a las mujeres. Musicalmente hablando, cómo ha sido mantenerte vigente y qué consejo le darías tú a estas nuevas generaciones que quizá pintan para hacer una carrera tan efímera. Pues yo lo que, más que consejos, porque mira, los consejos, yo de joven nunca le hacía a los consejos, entonces no hay que dar consejos, mejor dar alguna experiencia propia. Yo lo que les comparto de experiencia propia es que muchas veces cuando empiezas con tu propuesta cultural, sobre todo cuando surge de tu propia creatividad y no impulsada por la industria de la música, siempre va a haber un momento de crítica y un momento donde no se valore. Pero si tú lo haces del corazón, como es nuestra experiencia, imagínate, después de 37 años de ser un género perseguido, estigmatizado, satanizado, 37 años después es parte de la cultura popular y eso se dice fácil, pero todo lo que sucedió en medio es muchísimo, no nada más parte de nosotros, sino de todo un movimiento cultural. No es la música pensar que solamente esa es la forma de ver la música, pero la verdad no, la música popular, la que surge de la gente, pues surge y es un esfuerzo colectivo, comunitario. Por eso, por ejemplo, ahorita que se reconoce el rock mexicano, no lo sentimos solamente para nosotros, sino para millones de gentes, de jóvenes que en su época, pues tuvieron que luchar muchísimo para que esa cultura se reconociera. Me gustaría hacer algo, algo con peso pluma, ahora que están muy vigentes estos chicos. A todos les mandaron las mismas preguntas, deberían de, como periodistas, deberían de ustedes tener sus propias preguntas, porque a todos les mandan la misma lista de preguntas y eso es lo que se ve. Entonces, más bien aprovechen, miren, estamos en la bonilla de mi barrio, todo lo que hay que preguntar de aquí, este es el tema que nos convoca. Bueno, es que ese es un fenómeno también, ese personaje musical. Sí. Bueno, muchísimas gracias por seguir. Gracias. 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 Gracias.